¡Ay, ay, 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 ay! Logaritmo combinado con raíces. No te estreses, es más fácil de lo que piensas. Panitas, antes de trabajar esto como logaritmos, etc., vamos a pensar primero qué pasaba con la erradicación, con su forma de representarse. Si yo tengo raíz enésima de x elevado a un valor m cualquiera, ejemplo, raíz cúbica de ciento, vamos a poner aquí, raíz cúbica 4 a la 3, 64, nada, pero 4 a la, raíz cúbica de 16, no importa. La raíz cúbica de 16, esto es lo mismo que la raíz cúbica de 4 al cuadrado, ya habíamos dicho que es lo mismo que 4 elevado a la 2 tercios. ¿Sí o no? Incluso, puedes decir que es lo mismo que, en vez de hacerlo como 4 al cuadrado, como raíz cúbica de 2 a la 4, y es lo mismo que 2 a la 4 tercios. Lo puedes representar como un exponente en forma de fracción. Entonces, la erradicación de un exponente en forma de fracción, significa que aquí yo puedo transformar esto como un exponente en forma de fracción. Bueno, genéricamente hablando, genéricamente hablando, es el exponente que está en la parte de adentro, sería x elevado a la m entre n, genéricamente hablando. Quiere decir que esa expresión que está allá arriba, sería el logaritmo base a, ¿de quién? De x elevado a la m entre n. ¿Y este exponente de quién es? Este exponente es de, el argumento de esta cantidad. Y ya vimos en la propiedad anterior, ya vimos que esto se puede bajar aquí y explicamos por qué. Así pasa aquí, igualito, 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 igualito. Este pana puede bajar para acá, multiplicar. Conclusión, eso es m entre n, ¿de quién? Del logaritmo base a, de x. Easy peasy. Ejemplo. Esto es una, voy a ponerlo aquí como nota. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo aquí, mira panita, tengo el logaritmo base 3 de la raíz cuadrada de, de la raíz cuadrada de 27. Tú dices, perro, loco, ya va, espérate un momentico. Dame un chance porque resulta que la raíz cuadrada de 27, tú puedes decir que eso es logaritmo base 3 de, raíz cuadrada de 3 a la 3. ¿Sí o no? Porque 27 es 3 a la 3. Y, presta atención, presta atención. Esto es lo mismo que 3 elevado a la 3 medios. ¿Sí o no? Mira, esto es logaritmo base 3 de 3 elevado a la 3 medios. ¿Cierto o falso? De 3 elevado a la 3 medios, porque es 3 con el 2 que está aquí de la raíz cuadrada. Pero entonces este exponente yo lo puedo bajar. A multiplicar aquí por la propiedad, lo puedo colocar aquí al frente. Y mira, ven acá, ven acá, porque esto se vuelve más interesante todavía. 3 medios por el logaritmo base 3 de este 3. Y esto ya lo vimos en otro bloque de explicación. Mira, logaritmo base 3 de este 3, como ya no tiene a nadie, este pana que está aquí, ¿qué número le pongo yo a esta base para que me dé este exponente? 1. Ah, pues, entonces vienen los tradicionales y los libros fundamentales que uno ve por allí, y la gente que explica como unción divina del Espíritu Santo y te dice, esto se cancela, eso es 1. No, no, ya se explicó en otro bloque por qué. El exponente que yo le pongo este 3, para que me dé 3 es 1, por eso este término que está aquí es 1, y eso es un 1 que está multiplicando a 3 medios. Y si eso es 1, esto es como decir 3 medios por 1, que eso es 3 medios. ¿Ok? Y el logaritmo base 3 de la raíz cuadrada de 27 resulta que es 3 medios. En otras palabras, en otras palabras. Vengan acá un momentico porque desde hace rato lo pudimos ver. ¿Qué exponente le pongo yo a este 3 para que me dé la raíz cúbica de 27? Y mira, es que la raíz cúbica de 27 es 3 a la 3 medios. O sea, vengan acá, vengan acá, vengan acá. ¿Qué exponente le pongo yo al 3 para que me dé 3 a la 3 medios? Pues el exponente tiene que ser 3 medios. Porque a ese panita que está ahí arribita, yo le tengo que poner el 3 medios de exponente para que sea... A este panita le pongo 3 medios de exponente, me da esto. Por eso el resultado fue 3 medios. Y tú dices, oye, tiene sentido. Y mira cómo el hecho de que cuando yo tengo un radical, lo puedo transformar a exponente en forma de fracción y aplicar la propiedad del logaritmo de bajar el exponente afuera, sin ningún problema. Ya dependiendo del ejercicio, dependiendo de las características que se vayan presentando, nosotros vamos a poder tomar conclusiones y dependiendo de lo que tengamos por conveniencia, vamos a establecer aquí qué cosas podemos ir implementando. Y ahí tú dices, oye, va teniendo mucho sentido el asunto y todas esas propiedades luego en los ejercicios van conmigo. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase.